Yo adivino el palpadeo De las luces que hableo Van marcando mis retornos Son las mismas que anotaré Con sus válidos razones Son las sombras de luz Y aunque no quiera sanitar el cielo Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre Aquí te acroche donde el regadito Tuya es su vida, tuya es su mujer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Voy a volver Voy a volver Voy a volver Con frente marchitas Y aunque no quiera sanitar Y aunque no quiera sanitar Sentir Que es un soplo en la vida Que veinte años no es modo Que febrina mi lado Pero ante las sombras Te busca y te nubla Y aunque no quiera sanitar Vivir Con el duermo Ferro Dándose Recuerdo Que no quiera sanitar Tengo miedo En el cuantito Con el pasado Que vuelve Fretarse Con el pasado Que no quiera sanitar Mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas de recuerdos Encadenan Mi sueño Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Que tiene su amor Y aunque no quiera sanitar Y aunque no olvido Que todo es dulce Haya matado Mi vieja ilusión Cuando escondida Una esperanza Mida Que es toda la fortuna De mi corazón Puedes Poder Con la frente marchita Las nieves del tiempo Para la tierra Apreciar Sentir Que es una super humanidad Que veinte años no hay nada, que febril he caminado Pero cuando en las primas te busca y te rumbe Vivir y que con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que veinte años no hay nada, que febril he caminado